Con el cuadro dramático XT, coordinador Rogelio González Treviño, una producción del Bate Rosendo Caña. Guadalupe y La Luz eran por entonces las dos granjas más importantes, en muchas leguas a la redonda, a una distancia muy razonable de la ciudad y con las mejores vías de comunicación. Guadalupe era propiedad de Dionisio Escamilla, La Luz lo era de Guillermo Aguilar. Amistosamente rivalizaban ambos en la prosperidad de sus tierras. Si uno mejoraba en cualquier aspecto su propiedad, el otro no descansaba hasta conseguir la misma cosa, pero siempre al calor de una armonía y un cariño que les unía como a dos hermanos. A tal grado llegaba su amistosa rivalidad, que unos meses después de que Dionisio se casó con Caridad, Guillermo se disponía a imitarlo. ¿Qué tienes, hombre? ¿Te vienes matando? No te había platicado nada, Nicho, pero hace tiempo que conocí a una muchacha en la ciudad, ¿sabes? Es profesora y se llama Genoveva y... No me digas lo demás, Guillermo. ¿Te vas a casar con ella? Sí, eso. Claro, tú no puedes ver ojos en otra cara. Hombre, Nicho. Desde que yo me casé con Caridad, andas echando ojos desesperados. Es verdad, Nicho. Nos vamos a casar de aquí a dos semanas. Y quiero que tú me ayudes para arreglar todas esas cosas que tú ya sabes, porque pasaste por eso. Cómo no, hombre. Vámonos platicando. Pues sí, nomás llegué de la ciudad, estudié y me fui a tu casa, pero me dijo tu mujer que había salido para las tablas, por eso me vine a buscarte. Eso que acabas de decir, Nicho, es la verdad. Te envidio, te envidio tu felicidad y por eso voy a casarme, porque también quiero ser feliz como tú. Y tienes mucho derecho para hacerlo, Guillermo. Has trabajado mucho, tus tierras valen, estás solo. ¿Qué le buscas? Quiero que tú me ayudes, que me digas todo lo que tengo que hacer para casarme. Es decir, quieres que te encandile como me encandilé yo, ¿eh? Pues te voy a platicar lo que le dijeron a un amigo que se iba a casar y que tenía miedo de que el matrimonio fuera una cosa arriesgada. Hubo uno que le dijo, no te apures, se batalla nomás al principio, después valía más no haber nacido. Hombre. Oye, ¿y dices que tu novia es una profesora? Sí. ¿Quién sabe si en eso te hayas equivocado, Guillermo? ¿Por qué? Porque te vas a casar con una mujer de la ciudad, educada, que no sabe de estas cosas. Yo me casé con caridad, una mujer de aquí de la tierra. Hija de una familia que toda su vida la ha dedicado a la labranza. Y puedes estar seguro de que caridad me ha ayudado mucho en lo que hemos hecho. Tú vas a traer a una muchacha acostumbrada a vivir en la ciudad, que no sabe nada de una casa labriega, que no es ranchera como nosotros. Pues, pues es verdad, pero... Bueno, claro que es un decir. Si tú la quieres y ella también, nadie puede decir que no sean felices y que puedan hacer mucho juntos. Mañana vamos a la ciudad y te digo lo que tienes que hacer para preparar el casamiento. Te lo agradeceré mucho. Cuando conozcas a Genoveva, vas a tener que felicitarme. Porque es la mujer más buena y más dulce que yo he conocido. Y porque... ¿Y por qué es mejor que la mía? Eso es lo que vas a decir. No, hombre. Tú siempre has querido superarme, Guillermo. Ojalá. Ojalá. En la fecha convenida, se casaron Guillermo y Genoveva, los dueños de la granja La Luz. Fue en la ciudad, en la casa de ella. Pero asistió Dionisio con su mujer y celebraron jubilosamente el acontecimiento. Al poco tiempo, las dos mujeres eran las grandes amigas, las nobles compañeras que se hermanaban como sus maridos y como sus tierras, que colindaban justamente. La misma vereda que cruzaba Genoveva para ir a Guadalupe, tomaba caridad para llegar a La Luz. Y a veces se encontraban a mitad del camino y se echaban a reír por la coincidencia. ¿Ibas a casa? Sí. ¿Y tú ibas a verme? Sí. Pues ahora te devuelves conmigo. ¿O tú contigo? No, no, tú. Mejor tú. Muy hondas raíces había echado la fraternidad entre aquellas dos familias para cuando sobrevino un suceso feliz. ¡Suscríbete al canal! ¿Me desconoces, tigre, o ladras de hambre? ¿Qué es eso, Dionisio? Este perro duerme amarrado con una arritra de chorizo ¿Cómo amanecieron? Bien, pásale Gracias, Guillermo Buenos días, Genoveva Buenos días, Dionisio Pues no tienen más novedad que vengo a poner a sus órdenes A una heredera ¡Dionisio! Ya Esta madrugada a las tres en punto Mis felicitaciones, Dionisio Gracias Se les felicita ¿Y cómo es la caridad? Muy bien Con su muchachota grande y robusta como su padre Más tarde voy a visitarla Cuando quieras, Genoveva Pa' que conozcas a la muchacha Siéntate, Dionisio Gracias, gracias Oye, tú querías hombre, ¿verdad? Pues eso quiere uno siempre Pero lo que venga es bueno Claro Yo conozco matrimonios que empiezan a tener hombres Y que después se quedan suspirando por una mujercita Pues yo me adelanté Ya tengo la mujercita Y después seguiremos con el hombrecito Acabo hay tiempo Naturalmente, hombre La pequeña Leonor Porque así le pusieron sus padres Cuando Guillermo y Genoveva la bautizaron Andaba constantemente en brazos de los dos matrimonios Hasta que Guillermo y Genoveva También tuvieron esa dicha que les enviaba el cielo En recompensa de su lealtad y de su amor Este sí fue hombre, Dionisio ¡Puro hombre! Es verdad En esto sí me ganaste, Guillermo Lo reconozco No armen tanto escándalo ¿Cómo te sientes, Genoveva? Bien Muy consciente A mí me gusta que haya sido hombre Porque sí tenemos la parejita entre los dos Y quién sabe si con los años Tengamos un romance con nuestro chiquillo No te adelantes, caridad Todavía falta que yo quiera darle mi muchacha A este hombrecito tan flacucho ¿Y cómo estaba tu muchacha cuando nació? Pues más grande que ese Pero es mujer Y este es hombre Pero hay que ver qué mujer, ¿eh? Vámonos, Dionisio Genoveva necesita de más tranquilidad No, no me molesta, caridad Pero ya es hora de irnos Sí, ya nos vamos Pero aguárdate tantito Déjame decirle una cosa aquí a mi compadre Ven pa' acá, Guillermo Sí, hombre Dionisio llevaba una botella de aguardiente Y por allá en las colindancias Estuvieron bebiendo Bajo la sombra de unos duraznos Que habían nacido juntos Estaban de pie Poniéndose la mano sobre el hombro respectivamente Algo excitados ya por el licor Ja, 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 ja Los hijos, Guillermo Son la segunda felicidad que Dios le da a uno en la vida Es verdad, Dionisio Y nuestros hijos crecerán Dios lo que era Y serán tan amigos como nosotros Sí, señor Mira, Guillermo ¿Ves estos duraznos? Sí Pues estos arbolitos nacieron juntos Y crecieron confundiéndose entre su rama Así hemos sido nosotros Porque juntos hemos luchado y nos hemos querido Y nuestros hijos también serán así También vivirán juntos como nosotros Como estos dos arbolitos Ja, 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 ja Sí, señor Como estos dos arbolitos Ja, 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 ja ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te bautizo con el nombre de Manuel de Jesús Tenía que llorar El agua fría Este muchachito no será muy afecto al baño, Guillermo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No la mueles, bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! Así bautizaron, con el nombre de Manuel Los esposos Aguilar a su pequeño hijito Y fueron los Escamilla los padrinos Como los otros lo habían sido de su hija Leonor anteriormente Continuaba se hacía aquella tradición de fraternal afecto Entre los dos matrimonios de las granjas Guadalupe y La Luz El tiempo transcurrió Los niños fueron creciendo juntos Alentados por el ejemplo armonioso de sus padres Tan presto jugaban y correteaban en una granja como en la otra Con miradas llenas de felicidad y de gratitud al Altísimo Ellos los vieron desarrollarse plenos de salud y de alegría La mano de Dios parecía seguir extendida sobre la prosperidad de aquellos campos Los niños se convirtieron en jovencitos Terminaron su primaria en los planteles de la ciudad Y entonces se pensó en enviarles a una pensión en colegios de la capital Pero Guillermo tenía sus problemas Hasta entonces conservados en secreto Nunca faltan las penas Ese proyecto En lo que se refiere a Manuel Tenemos que dejarlo para después ¿Cómo? ¿No lo van a mandar para que estudie en la capital? No, Dionisio ¿Por qué? Nosotros, comadre No podríamos de momento pagar la pensión Y los estudios de Manuel Tengo deudas, Micho No me habías dicho nada, Guillermo ¿Y pa' qué te lo decía? ¿Cómo pa' qué, hombre? Yo te hubiera ayudado Lo mismo daba de verle a otro que de verte a ti ¿Pa' qué iba yo a lastimar nuestra amistad con cosas de dinero? No hubiera sido así, Guillermo La verdad es que no estamos en condiciones de educar a Manuel como lo habíamos pensado Ya veremos cómo pinta este año Y si podemos pagar nuestras deudas De ser así, Manuel comenzará sus estudios en la capital el año que viene Bueno, un año que se pierda no es mucho Manuel va apenas a cumplir trece años Y Leonor ya los cumplió Luego pueden emparejarse ¡Claro! Ustedes no deben entristecerse por este ligero contratiempo Manuel es muy joven Tiempo habrá para que estudie Sí Porque por lo pronto lo necesito pa' que me ayude a trabajar A darle duro Pa' ver si este año echamos fuera las trácalas Son muchas Se han ido acumulando Pero Dios nos ha de prestar vida y salud Pa' salir adelante Naturalmente Lo que no te perdono, Guillermo Es que hayas estado ocultándome tus apuros Estamos al otro lado de la cerca Y no fuiste pa' decirme que necesitabas cualquier cosa ¿Qué crees? El orgullo tonto, compadre Siempre hemos querido tener los dos lo mejor en nuestras granjas Y a mí me dolía un poquito tener que confesarte que estaba tan apurado Bah No es pa' entristecernos como lo acaba de decir mi comadre Si este año o sea en el que entra Tenemos que salvar nuestros compromisos con el favor de Dios Que así sea, Dios nos ha de dudar Seguro, hombre, no faltaba más Bueno, pero las mujeres tendrán que platicar de sus cosas Vamos pa'l patio, Guillermo Vente a chupar un cigarro Vamos ¿Y para qué lloras, mujer? ¿No has oído al compadre que dice que en este año O el que entra salen de esos compromisos? Tú no sabes, comadre Que la desgracia amenaza nuestra casa Y si alguna cosa sé, es esto Los números Los malditos números que aprendí en mi profesión Y ellos están gritando nuestras ruinas No será tanto, mujer Muchas veces se escandaliza a una exagerando las cosas No, caída Aquí no hay exageraciones Desde hace cuatro años estamos conservando nuestra casa a base de aumentar las deudas Guillermo ya no sabe qué hacer Lo siento por las noches revolviéndose en su cama Cuando se queda dormido me parece que gile Que es suyosa Y todo se ve ya que no tiene solución nuestra desgracia Está triste Está alentado Y me parece que le va perdiendo el cariño a la tierra No te preocupes, comadre Ellos han salido a hablar de lo mismo Ya verás como Dionisio le ayuda a Guillermo Para que resuelvan su situación Ya lo verás Lo dudo Es tanto Dios mío ¿A qué llega? Es mucho, compadre Ni pa' qué decírtelo ¿Crees no poder con la canasta? Ni haciéndome pedazos, Micho Ya he calculado todo Que Noveba me ha ayudado a hacer cuentas y más cuentas El resultado siempre es el mismo No podemos pagar en los plazos que se nos vienen encima Y tenemos que echar mano de nuevas deudas Y cada año es más difícil conseguir tanto dinero Tú sabes cómo son estas cosas Se va sabiendo que uno debe aquí y allá Y al que le pides te saca la vuelta No podría yo ayudarte Te costaría la mitad de lo que vales Chihuahua Te digo que es más serio de lo que tú puedes pensarlo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Posa Nomás dime Oye ¿Y vendiendo tú la mitad de lo que tienes? ¿Eh? Véndeme Yo te compro Pero De que otro se vaya a quedar con tus tierras A que me quede yo con ellas ¿No te parece que es mejor que se queden conmigo? Posa Mira compadre A veces es necesario hacer a un lado el orgullo Para enfrentarnos a la realidad Ya sabemos que tú vas a quedar reducido a poquitas tierras Y que yo tendré mucho más que tú Pero no quedamos separados Nadie nos separa Porque seguimos juntos aquí A como Dios nos dé licencia Tú tienes razón, Dionisio Claro, hombre Valorizamos Medimos Movemos las colindancias Te doy tu dinero y salvas tus compromisos Para que puedas seguir trabajando a gusto Con una condición, Icho Los duraznos van a quedar en propiedad tuya Que sigan igual Que no los corten Que no los separen Porque ellos son como el símbolo De nuestra amistad Sin que tú me lo hubieras dicho Así lo haría yo Tienes cuidado Esos arbolitos seguirán igual Como nosotros Juntos Siempre juntos Gracias compadre Aquella tarde Junto a las colindancias Se despedían Leonor y Manuel Estaba resuelto Que ella debería partir Al día siguiente por la mañana La sombra de los duraznos Les atrajo hasta allí Todavía casi niños Todavía como dos hermanitos Siento mucho que no te vayas tan bien a la capital, Manuel Sí Yo hubiera gustado Mucho tenerte de compañera ya tan lejos Pero yo no conozco a nadie Yo también siento mucha tristeza, Leonor Me había ilusionado en esos estudios He visto trabajar y sufrir a mi padre Doblado sobre la tierra de día Y a veces hasta Hasta en la noche Y tenía la esperanza de estudiar De prepararme bien Para no ser un labrador como papá No se pudo Pues qué le vamos a hacer Pero esto no es lo último, Manuel Tus papacitos dicen Que tal vez el año que entra vayas a estudiar No lo creas mucho, Leonor Yo los he oído platicar Cuando creen que estoy dormido Debemos mucho dinero Su milagro será que no pierdanos Todo cualquier día No Eso no, Manuel ¿Quién sabe? La tierra Esta tierra Es madre para unos Y madrastra para otros Y a veces Aquellos a quienes les da más No la quieren tanto Como a quienes se empobrecen Y es que el labrador Más que capitán Necesita Conocimiento de la tierra No es nomás trabajar Hay que saber Lo que la tierra quiere Los cuidados que han de hacerla buena Los sabonos que pueden mejorarla Para que nos dé grandes cosechas Este conocimiento No lo tiene ni a Palio, Leonor Y tu papá sí lo tiene Por eso Man, que empezaron los dos al mismo tiempo Ustedes también Y nosotros Ya hemos fracasado No quiero verte triste Ahora que vamos a separarnos Aunque sea por poco tiempo Porque yo vendré en mis vacaciones No nos vamos a separar para siempre, Manuel Acuérdate de eso No Para siempre, no Nosotros no podemos separarnos Para siempre, Leonor Nosotros somos Como los durazgos Como estos dos arbolitos Es verdad Eos se acaricia con sus rabas Y nosotros Manuel Y nosotros Con los ojos Los dos arbolitos Muchas gracias por la atención concedida Escuchen el siguiente capítulo de esta historia Arrancada al corazón de la tierra Los dos arbolitos Una producción XCT de Monterrey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!